Hola gente, bienvenidos a la serie de DeepPool y DeepPal. En el vídeo de hoy por fin DeepPal va a ir al concurso de tartas y Fabio me va a enseñar su nueva casa, así que tenéis que ver el vídeo entero y dejar un like y una suscripción para llegar ya a los 100.000 suscriptores. Ayudaríais muchísimo al canal también poniendo el código EGARBRED en la tienda de Fortnite. ¡Un día más delante de Fabio! Pero, pero, ¿Fabio ahora? Pero bueno, ¿qué dices Fabio? ¿Cómo vas? Eh, ya he terminado la tarta, que voy para allá, ¿vale? ¿La has terminado ya? Pues no tardes que está por aquí DeepPal. No, sí, sí, ya voy a la lancha. Nos vemos ahora hasta ahora. Chao. ¿Qué pasa? Pero hola, buenos días, José. ¿Qué pasa? DeepPal. ¡Que se me ha caído todos los ingredientes de la tarta! Ay, pues qué pena, no podrás enviarla entonces. No, no pasa nada, vi la de ayer que está en el confinador. Pero, ¿la de ayer? ¿Seguro? Sí. Madre mía, José. ¿Qué te pasa? Demonio. ¿Te encuentras bien? Sí. Ah, vale, te noto un poco raro. Lo hago cada día. ¿Han limpiado ya la cocina? Porque tiene esto lleno de mierda. Sí, 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 que se me ha caído todo. Vale, pues mira, no mandes esa tarta, manda la otra. Le digo a Fabio que la mandes, ¿vale? ¡Satatsky! Mira, sí, que mira, que la tarta te la envío yo ahora, ¿vale? Vale, chicos, ya llevo con la tarta de la boda de los primos de Deep Pool. ¡Ah! Es que ya no voy a dejar mi tarta en el concurso. Es que ha hecho otra tarta, Fabio. Va a mandar la tarta de ayer en persona. Así que una gran F increíble. Pero bueno. Yo no voy. ¿Cómo que no? Tampoco. Voy después, voy después, pero yo no voy. Tú no me ibas a enseñar tu casa, Fabio. Sí, pero luego voy para ya te la enseño. Sí. Pues cuando esté terminando el concurso, si puedes, vienes. Sí, voy a sacar a mi unicornio a cabalgar. Vale, José, tú te quedas aquí entonces, ¿no? Sí. Vale, no quites las cajas que hay fuera de la casa, que es para Halloween, para dentro de un mes casi. Vale. Es que Fabio es muy prisas y lo ha traído ya. Vale, no te preocupes. ¿Dónde estás, Lone? ¿La has visto hoy? Que se fue ayer y no le he visto el pelo todavía. Ni puñetra idea. F en el chute. Bueno. Deepal. Uy, que se ha llevado el coche. ¿Qué voy al concurso? ¿Yo ahora cubriendo o qué? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Quién? ¡Estoy aquí arriba! ¡Del cielo! ¡Pero, pero! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Qué pasada, tú! ¿Es Lone? ¡Hola! ¡Buenas tardes! Pero, ¿y eso tan guay? ¡Qué chulo! Son mis alas. Ah, ¿y dónde está tu ovni? Ah, ¿qué? Se me rompió. Ahí está Deepal. Pasa, pasa. ¿Dónde estuviste ayer? Ah, estuve registrando el paradero de Perrete y no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿El qué me vas a decir? Eh, un momento, que voy a recoger una cosa. Vale, vale. ¿El qué me vas a decir? Encontré los registros de Perrete en una agencia de adopciones, según enviado por la señorita Deepal. ¿Perdón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? ¡Se iba a dar el chucho! ¡Sí, va a dar el chucho! ¡Dipal! ¿No te habrás llevado el chucho al centro de adopción? ¡No! Más te vale, ¿eh? ¡Para nada! Bueno, la que hemos liado. Bueno, ya hablaremos, Deepal, que te tienes que ir. Ah, el centro de adopción, ¿no? Sí, dime. ¿Me acompañas al concurso de tartas? Ah, pues justo me han llamado esta mañana. Para lo del... Digo... Para comprar un champú que estaba de oferta en el mercado. Es que soy de las marujas que compran mucho. Ah. Y entonces... Bueno, me voy a dar el día de paz. Que es lo que si me acompañas al concurso de tartas. Ah, claro. Habitantes de la ciudad, el concurso está a punto de comenzar en breves. Por favor, váyase posicionando. Y recuerden, en la tortería Roberto barra Dayana hay un 30% de descuento. Vale, hay que irse bien, entonces. Se nos hace tarde. Bueno, José, nos vemos luego, que nos vamos a ir con un concurso de tartas. Vale, adiós. Adiós. Pero vamos en lancha, ¿eh, Sloane? No sé, yo voy volando. No, que tengo que hablar contigo. Tengo que comentarte. Ok, voy volando. ¿A quién llaman? ¿A quién? Creo que a José. Ah, bueno, pues nosotros nos vamos, así no nos escuchamos. Bueno, Sloane, el caso que ayer, cuando tú no estabas Lidpal, se puso a hacer una tarta. Que la probó Fabio. Y sabía asco, seguro. Está asquerosa. Se puso a votar. Total, que después la probé yo sin saber nada de eso. Y también fui a votar. El caso es que se presenta un concurso de tartas. Pero que está claro que va a perder, ¿no? ¿Sabes que la tarta lleva caca de no sé qué y cosas todo inhumanas? ¡Qué asco! Pero asco. Vale, creo que es aquí, al lado del restaurante Hebrera. Ah, aquí venimos hace unos días. Sí, pues creo que es aquí. De hecho, estoy viendo a Lidpal y algún concursor de más. Y creo que falta alguien por llegar. ¡Uy, pasteles, baile de celebración! Vale, atenta. El de Didpal, si te ofrece para probarlo, dile que es que eres alérgica a la caca de las cosas estas que ha puesto. Ok, está bien. Vale, vamos a llegar, que llegamos tarde si no. ¡Hola! ¡Hali, Wink! ¡Hola! ¡Uy, qué de tarta soy aquí! Didpal, mira, utilizo el resto del Yepa para poner la tarta voladora. Pero qué... ¡Uy! Pero eso no lo usa, es que no lo puede ver la gente. Nah, sí, ya lo sabes. ¿Qué es eso, un café? Hola, señora. Esto, tarta de castor. ¿Cómo te llamas? Hay caca de castor, ¿por qué? Yo me llamo Dayana. Dayana Roberto. ¡Roberto! Ah, vale, muy chula. ¿Esta es tu tarta? Sí. Bastante peculiar. ¿Se puede probar? Eh, sí. Mira que llega a Solchete. ¡Hola, está buenísimo! ¡Ya viene a Solchete! Hola, ¿quién eres? ¡Solchete! Ah, tú también vienes con tarta. Uh, ¿se puede probar? ¡Hola, está buenísimo! Bueno, por tanto. ¡Probar la mía, anda! ¡Ese está allí! ¡No te la comas, entera! No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy, qué rica! Es que me ha dado la arcada de la emoción. ¡Probar mi tarta, que está buenísima! Yo la he probado ya. No, 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 no. ¡Este está comiendo toda mi tarta! ¿Qué te pasa? ¡Que me he tomado cansado! ¡Que estás corriendo hace 5 kilómetros! Oye, esos son los ganadores. ¿El qué? ¿Cómo? Ya han puesto los ganadores. ¿Cómo que ya voy a la última? ¡Pero esto qué mierda es! ¡Has quedado última, Deepal! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te voy a partir la boca? Pero, pero, pero... Pero bueno, Deepal. Me relajas, ¿eh? Deepal. ¡Muere! Que has quedado tercera. Mejor que última. De tres concursantes has quedado... Bueno, no he dicho nada. ¡Ey, Deepal! ¡Ese vocabulario, por favor! ¡Jódete! ¡Cama! ¡Chuchete! ¡Me voy a quitar esta mierda! ¡Qué horror! ¡Dipal! ¡Ya lo sé! ¡Pero qué me haces! ¡Dipal! ¡Dipal! ¡Pero qué me haces! ¡Cabe esta culo! Bueno... ¡Ay, me está llamando mi amiga la puta, Deepal! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós, fracasada! ¡Adiós! ¡Te voy a matar! Deepal, yo creo que esto se da por finalizado, ¿no? Lo has liado un poquito. De hecho, han dado a los ganadores. ¿Es lo? Oye, Chuchete me cayó bien. ¡Pero si no habla ni hace nada! ¡Cama que no! ¡Calapeo! ¡Uy, calapeo, eh! ¡A que te pinta! ¡Cama que no! ¡Perdona! ¡Ya estoy! ¡Dipal! ¡Que le he matado, ¿vale? ¡Qué caro ritual de satánico se mira! ¡Uy, que me han llamado! ¿Quién me llama? ¡Dipal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Fabio? ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¿Qué pasa? Pues nada, que te he venido para enseñarte la casa. ¡Uy, perfecto! ¡Enseñámela! ¡Qué casa! La tengo que hablar. Todavía están las cosas afueras un poquito, pero bueno. ¡Ay! ¿Pero esa es tu casa? Me quería comprar la de dos pisos, pero no traía muebles, así que he dicho que no. ¡Unicornio! ¡Uy! Como brilla, ¿no? ¡Claro! Bueno, aquí todavía están las cosas un poquito, vale, pero esto hago así, ¿sabes? Pero si aún tiene... está sin montar todo. No, casi todo, no. O sea, ya está casi todo. ¿Lo ves? Vale, vale. Está muy chulo, ¿no? ¿Un piso de soltero? Sí, aunque quiero poner un sótano, pero es que tendría que... ¡Eso va a tardar mucho tiempo! Un baño... Una habitación sosa... Contigo en casa cualquiera querría irse. ¡Cama! ¡Hala! ¡No digas nada, eh! ¡Que se cabrean! ¡No digas nada! ¿Cómo? 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 ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¡Que tú vas detrás! ¡Eh, Deeppal! Tranquila. O Lizky, opino de tu comentario. ¡Hala! ¿Y este graffiti, Fabio, lo has pintado tú? Exacto. ¡Oh! Pero... No da igual. ¿Qué? ¡Pero Deeppal! ¿Pero por qué lo rompes? Porque le tengo asco. Vamos a casa, que vamos a hacer una tarta juntos. Mira, mira, espérate, voy a hacer un graffiti en tu honor, Deeppool. A ver. ¡Cama! ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Vas a romper la pared al final, Deeppal! ¡Estáte quieta! ¡Es de graffiti mola más! A ver. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué no! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, que me gusta! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Me gusta este! ¡Ah, no, ese no! ¡Miren, miren, miren! ¡Una sobre mí! ¡Pero dejadme ir a la casa de graffiti, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Pero! ¡Ay, mire, este sí me gusta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pone salvaje, amor, tú! ¡Un Fabio! ¡El es más bonito tú, Fabio, que este! ¡Combio! ¡Toma! ¡Ah, la te ha congelado la cara! Eh, Deeppal, ¿vamos a casa a hacer una tarta juntos? ¡Ah, sí, sí, sí! ¿De qué vamos a hacer? Eh, de los ingredientes que yo digo. ¡Garina, huevo, leche! ¡Claro, claro! Ingredientes que yo elija. ¡Es que estoy pintando y estoy pintando! ¡Dipul! ¿Qué? Que me he dejado allí la tarta que había hecho. ¿Qué dices? ¡Ve rápido, ve rápido y quítala agua! Vale, vale. Bueno, Deeppal, me voy yendo. ¡No, no, eh! ¿Pero qué pasa? ¡Uy, va! Perdón, Deeppal, no era mi intención. Conduce tú, anda. Eso espero. Que sé que te gusta conducir. Eh, Deeppal, entonces la tarta la vamos a hacer de chocolate, leche condensada, galletas... Sí. Uy, que esta máquina está rota, ¿eh? ¡Cuidado! Trae, anda, que conduzco yo. Espérate, ¡esto está roto! ¡Qué mierda de manía! Sube, anda, que no sabes conducir. Sí, que sé, mira. Pero bueno, Deeppal, ¿pero qué haces? ¿Dippal? ¡Dippal! ¿Pero qué es ir por la carretera? Sí, ¿no? De los barcos, que es el agua. Perdón, no domino mucho esto del mar, ¿eh? Pues conduzco yo, si quieres. No, no. ¿Has visto? Mira. Pero Deeppal... De... Echa tu campo otra vez. Pero que es muy cara la lancha, Deeppal, venga. Trae. Eh, ¿qué pasa? O conduces bien o conduzco yo. Vale. ¿Qué haces? ¡Ahora, yo, guapo, explota cosas! No, para. Deeppal, que si quieres tú. No, no, que yo no he sentido la lancha esta. Llegas a romper algo y lo pagas. Eh, vale, vale, vale. Venga, parca. ¡Ah! Mira, ahí te quedas. ¿Será posible? Bueno, voy pasando yo a casa, ¿eh? Quédate ahí. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¡Hola, señor Deeppool! ¡Jábele yo a él! ¡Hola, José! ¿Pero qué le pasa a este? No sé, lleva así toda la mañana. A ver, haz eso. ¡Ah! ¡Madre mía! Bueno, Deeppal y yo vamos a hacer una tarta en condiciones. ¡Ock! ¡Ock! Está fuera. Yo creo una como la tienda de salón. Pero bueno, está tan dura que no se rompe la tarta, por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que está dura mi tarta? Sí, mira, no se rompe. ¿Está dura mi tarta? Sí, porque ahora lo he metido en la deuda. ¡Ah, te lo he metido! ¡Ah, te lo he metido! ¡Está más piesa con un ladrillo! ¡Qué broma! Pero, ¿qué broma, Deeppal? ¡Sí, me ha vencido que a mi tarta son una tarta! Pero no, no, no te encierras en el baño, que te quiero ver. Bueno, pues nada. Eh, ¿qué estáis bailando? Me apunto. Me apunto con vosotros. ¡Wow! ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual. ¿Y qué le pasó a Deeppal? Un movimiento, muchas. ¡Suscríbete al canal!